Río Abajo y la aventura americana Bueno, Río Abajo es una película Hacer una película en América, a pese también a lo que se ha dicho No fue una idea mía Yo fue una idea Yo nunca había pensado Porque yo ya me di cuenta al estar en Hollywood Que América ya no era la América De los años 20 y 30 del cine Que era un Hollywood Abierto a los extranjeros Donde podía llegar un director No desde España, que eso era una excentricidad entonces Pero sin los directores alemanes Y húngaros y checos Y franceses incluso, aunque menos Pues podían llegar allí y hacer una película Pero eso ya no era así Ni para los alemanes, ni para los checos, ni para los franceses Y mucho menos para los españoles Porque yo siempre, incluso, hubo un momento en que yo llegué a pensar Titular el Río Abajo De una manera que decía Sorry, we are closed Porque en los restaurantes de Hollywood Vamos, de América Siempre hay dos carteles en la puerta que dicen Yes, we are open O sea, sí, estamos abiertos Sorry, lo siento We are closed O sea, hemos cerrado Porque realmente era un país cerrado De repente Cerrado no solamente en Hollywood Sino en el país mismo Y el hecho estaba en toda la tragedia Y el episodio de los wetbacks De los inmigrantes No solamente mexicanos Sino centroamericanos Y todas esas cosas Pero yo no había pensado en la película allí Porque era consciente de esas dificultades Que las había palpado por mí mismo Pero Bárbara pro Solomón Y al principio de todo Juan Goytisolo Pues les había gustado muchísimo la Sabina Y dijeron que por qué no hacían una película en América Sobre todo Bárbara pro Solomón Y entonces yo pues le dije Que todas estas razones Sobre todo Bárbara Porque lo de Juan fue una conversación de una noche Y entonces pues yo me oponía Pero claro, yo iba cediendo Porque me daban buenas razones Y al final pues venga Vamos a hacer la película Y entonces Bárbara dijo Yo creo que tienes una película Que no sea Que aunque sea una película americana Pero que tenga alguna razón Algún parentesco Con tu condición de hispano o de español Y entonces de ahí nació El que fuera a Texas Y el recorrerme toda aquella frontera Donde el problema llegó un momento Que ya no era encontrar historias Era precisamente descartar las historias Que surgían Porque había muchas más De las que cabían en una película Y algunas incluso más interesantes O por lo menos tan dramáticas Como las que se pusieron allí Lo que ocurre es que luego Luego encontrar el dinero Al principio era una película americana Luego los americanos fallaron Pero no fallaron por una serie de circunstancias En parte fallaron por el señor Reagan Y sus famosas Regonomics Porque el productor de la película Realmente iban a ser International Field Investors Que habían sido los que habían producido La película Gandhi Y otras más Y que estaban entonces preparando O rodando ya aquella película De silencio ¿Cómo se llamaba? Aquella película que ocurría en Vietnam Los gritos del silencio Exactamente Pero el gobierno americano Congeló aquella compañía La congeló durante Dijeron que era 15 días Y como los americanos Tienen una opinión Opuesta a la nuestra Que nosotros siempre creemos Que las cosas de nuestro país Son un desastre Y ellos piensan Que las del suyo Son maravillosas Pues ni tanto ni tan calvo Entonces Dijeron Esto es 15 días Esto no pasa nada Y yo dije Madre mía Y entonces pues fueron Pues como desde el mes de julio De un año Hasta el mes de abril Del año siguiente Donde decidieron Que no Y donde pidieron Aquella compañía Que devolviera el dinero Que había recibido el gobierno Entonces yo me encontré Bueno Es una historia muy larga Que además se ha publicado ya Entonces tuvimos que hacer La película española Que eso es a lo que me ayudó El Pilar Miró A conseguir la nacionalidad española Para la película Entonces comenzamos a rodarla Con el dinero español Los americanos no pusieron Solo te pusieron 50 mil dólares Hubo que empezar Era una película española En definitiva Rodada allí ¿No? La rodamos en inglés Con actores americanos Naturalmente Excepto Victoria Abril Y Y el dinero se acabó Y además del dinero se acabó Pasaron cosas como increíbles Por ejemplo Que la La temporada de lluvias Que en el sur de Texas No llega hasta Al veintitantos de enero Aquel año llegó Al principio de noviembre Cuando empezó el rodaje La película Contra todo pronóstico Y toda lógica meteorológica Entonces pues Se destruyó el decorado Bueno En total que la película Se acabó el dinero Era el 21 o 22 de diciembre Estaba rodado Solo el 60% De la película Se había estropeado Toda una semana De rodaje Porque El negativo Se procesaba En los estudios En los laboratorios De la Metro Godwin-Mayer Donde tardaba una semana Porque estábamos rodando En Tamaulipas De Tamaulipas Tenía que ir A la frontera De la frontera A San Antonio de Texas De San Antonio de Texas A Hollywood Todas esas cosas No, perdona ¿Qué valoración tienes Más allá de todas Es una película Que yo valoro O sea El resultado final No lo sé Como de ninguna Yo sé que la hice Con muchísima ilusión Que escribí el guión Ocho o nueve veces Que Era una película Muy escueta Mucho más de lo que Pudiera parecer A primera vista Y que Alguna crítica Dijo que Eso que parecía Un telefilm Que para eso No hacía falta Marcharse A la frontera Ni a Tamaulipas Ni a Lared O Texas Ni nada Entonces yo La hice con arreglar Mis presupuestos No en este caso Económicos Sino mis presupuestos Más que ideológicos Cinematográficos Y de la cual Me responden El servicio Completamente Algunos les ha gustado Mucho Y otros no les ha gustado Nada Y otros no la han visto Pero yo Es una película Que la La considero Muy cercana a mí Curiosamente Muy cercana a mí